Hola Neila, gracias, buenos días. En estos momentos me encuentro en la Normal Superior Cristo Rey. A esta hora me acompaña el Secretario de Educación Municipal, el Secretario Fabián Domínguez, para hablar sobre el reconocimiento que se les hizo a la Secretaría de Educación de Barranca Bermeja a nivel nacional sobre la prevención de la excepción escolar y también de la calidad. Bueno, cuéntenos un poco sobre este premio, Secretario, buenos días. Muy buenos días, con Beneplácito nosotros recibimos la noticia que el día lunes en el Ministerio de Educación Nacional se celebró la noche de los mejores en educación en Colombia y la Secretaría de Educación de Barranca Bermeja obtuvo el reconocimiento de ser la mejor secretaría en programas de acceso y permanencia en Colombia, lo que se llama cobertura, o sea, que nos resaltaron en cobertura educativa. Cuéntenos un poco también sobre precisamente esas estrategias que se han utilizado en Barranca para prevenir la excepción escolar. Esta exaltación está en dos líneas. La primera, que significa que el equipo de cobertura que hay en el interior del Secretaría de Educación han hecho las cosas bien, han llevado los requerimientos que hicieron el ministerio muy bien, pero además de eso, que los programas que tiene el gobierno y el municipio de Barranca Bermeja para que los niños permanezcan en las escuelas también se cumplen. Nosotros somos, por ejemplo, referentes nacionales en lo que tiene que ver con vigilancia y aseo, con transporte escolar, con restaurantes escolares, y el próximo año queremos implementar el complemento ya, los textos escolares, o mejor, los útiles escolares y los uniformes. Esos cuatro, complemento, restaurantes, útiles y uniformes, son para aquellos niños que realmente lo necesitan, niños que no tienen los recursos para tener esas necesidades, necesidades para estar en las dobles de clase. Y para completar, las buenas noticias es que este año, comparado con el año pasado a esta fecha, la matrícula va en 31.000. Esos 31.000 significa que están montados ya en la plataforma CIMAD, 31.000 estudiantes, que comparado para esta fecha del año pasado apenas estaban en 15.000. Entonces es una buena noticia y en eso se pusieron las pilas los rectores, hay que reconocerle a los rectores y a la Secretaría de Educación que se pusieron las pilas para que esa matrícula ya esté bien montada en el CIMAD. ¿Sobre el complemento alimentario precisamente para cuándo se tiene este programa secretario? Estamos haciendo ya, tenemos un funcionario en la Secretaría de Educación dedicado expresamente a eso nada más, al complemento alimentario, haciendo el proyecto para eso, porque la idea es que el otro año se tenga ese complemento, pero hay que aclarar, hay que focalizar la población que se va a beneficiar de ello. Estamos mirando qué población es la que se va a beneficiar con ese complemento, pero la idea, o mejor, lo bueno es que se tienen los recursos para el primer semestre del año entrante y para las demás estrategias. Con el compromiso del municipio y el Consejo que el otro año, cuando ya estén funcionando estas estrategias, se adicionen los recursos para el segundo semestre del 2013. Bueno, muchas gracias. Son las declaraciones entonces que entrega el licenciado Fabián Domínguez sobre este reconocimiento que se le hace a nivel nacional por parte del Ministerio de Educación sobre la prevención de la deserción escolar y la cobertura. Información por el momento, Neila, con la cámara de Ricardo Mejía, Nolva Paola Rodríguez para Noticias Telepetrolio. Buen día.